Compañero, estás metido en el juego, avísale al cujo que ya no le tengo miedo Y chupame los huevos, vino otro en un juego, se queda de nuevo La cosa no era tan sencilla, viniste confiado y se dio vuelta la tortilla Papi miro está en la casa, pa-pa-pa-para poner esta mi marca